Ando en Mexicali, pisteando calmado, también San Felipe, me gustan las playas, y de vez en cuando, por mi primo chino, ando acompañado, de mi compa Beto, que entero mi amigo, se siente el respaldo, ahí por la salada, me ven roleteando, ahí está mi chamba, toda la semana, ando de arriba abajo, mi familia hermosa, son lo más preciado, mi niña en mis ojos, mi chela en mi hermano, ya se ha rejado, me fascinan los corridos, más que sé para piensear, de subido, de bajada, me verán, por el puerto mexicano, y me ven diario transita, los consejos sabios, que me dio mi madre, con palabras recias, dígete a todos, porque son iguales, y a todos sus días, nos amanecía, la banda a un lago, una hermosa dama, tomándome un trago, mi edad es promedio, puro como todo, recuerdo el pasado, por terreno firme, por lomas y brechas, paseando en las motos, pero más le gusta, luchero que y negra, tuve un accidente hermoso, y una cicatriz de gil, hoy por chueco, me conocen más que bien, aquí sigo trabajando, que pilas quedan dos, tres.